Y pues nada, aquí, sola. Cuando tristemente uno termina una relación, nunca es nuestra culpa. Siempre decimos que el otro tuvo la culpa, que él me cuernió, que él me engañó, que él me mintió, mil y un cosas. Pero nunca decimos, la verdad es que sí, yo lo arruiné, perdón. Y es que ahora se están preguntando si acaso Chiqui Rivera fue la que le puso los cuernos a Lorenzo Méndez. Después de que nos quedáramos totalmente con la boca abierta, parece ser que Lorenzo quedó igual, ya que él no estaba enterado de esto. Así es, tal cual me acabas de escuchar, al mismo tiempo que nosotros estábamos leyendo o escuchando que Chiqui Rivera se separaba de Lorenzo por decisión mutua, Lorenzo Méndez también se estaba enterando. Gracias a redes sociales, él supo que Chiqui Rivera y él ya no andaban. Imagínate tal cual, casualón, tú estás en tu casa, checando Instagram, checando Facebook, Tinder, lo demás, y de repente te das cuenta que tu esposa y tú se van a separar. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Por supuesto que el anuncio de Chiqui Rivera nos agarró mal parados, pero más a su pareja, Lorenzo Méndez. Primero que nada, déjame te platico que Lorenzo y Chiquis viven en Los Ángeles. Lorenzo Méndez todos los días transmite a través de una estación de radio que está ubicada en Phoenix, Arizona. Él transmite junto con el parientito el programa llamado El Show del Parientito. Casualmente, ese día 16 de septiembre, Lorenzo Méndez tomó la decisión de ir a Phoenix. Él quería transmitir completo y totalmente en vivo desde la estación. Obviamente ahí le dijeron bienvenido, compadre, amigo, compañero, vente. Por supuesto lo recibieron con los brazos abiertos. A través de sus mismas redes sociales, Lorenzo Méndez había publicado un video en el cual lo veíamos bailando, cantando bien feliz de la vida. Como si realmente nada pasara. Y es lo que precisamente estaba sucediendo. Él no tenía idea de nada. Muchas personas empezaron a sintonizar el programa para ver si Lorenzo decía algo al respecto. Ya que durante esos momentos Chiquis había hecho su publicación. Por todas partes le empezaron a escribir a Lorenzo. Y él, ni en cuenta. Fueron los amigos cercanos de Lorenzo quienes confirmaron que él no había leído la noticia. Al parecer Lorenzo fue el último en enterarse de su separación. De repente como que le dijeron, oye Lorenzo ya viste que te vas a separar mijo. Y a él obviamente lo agarraron de sorpresa. Pero aquí surge una gran cuestión. En primero porque Lorenzo, después de que durante mucho tiempo ha transmitido desde la comodidad de su casa en calzoncillos, bien a gusto, ¿por qué de un momento a otro decidió ir a Phoenix? ¿Qué fue lo que lo orilló a ir a Phoenix? Además, ¿por qué Chiquis publicaría esto sin tener a su esposo al lado? Ella nos lo dijo en su publicación. Esta decisión la tomaron ambos. Pero al parecer este mutuo acuerdo pasó a ser un acuerdo totalmente desconocido. Y es que ese mismo día Chiquis había subido una fotografía. A través de sus historias donde alguien desconocido le regaló unas flores. Aprovechando que su esposo no estaba en casa. Y que ella a los pocos minutos publicara de su separación. En esta decisión sí que se han especulado muchísimas teorías. Pero ahora acaba de salir una nueva versión. La bloguera Dama Venenosa dejó entrever a través de su podcast que una mujer pudo ser el motivo del rompimiento entre Chiquis y Lorenzo. A través de su podcast la Dama Venenosa contó que supuestamente Chiquis le había encontrado unos mensajes muy comprometedores a Lorenzo. Pero no fueron de cualquier mujer. Al parecer él traía algo con una mujer que se había metido con todos los integrantes de la banda. A la cual Lorenzo pertenecía en la original banda Limón. Y había sido precisamente esta chica la que generó problemas entre él y el resto de la banda. Obviamente ni Chiquis Rivera ni Lorenzo Méndez han confirmado nada. Pero hace unos cuantos minutos Chiquis Rivera subió una historia a través de su cuenta de Instagram. En la cual en primera podemos ver que está manejando completamente solita. Y tenemos que hacer mención que tache, tache, tache a Chiquis. Ella está manejando sola, grabando un video con su manita, como si nada pasara en la vida, como si esto no fuera peligroso. Una cosa es que pongas tu teléfono en el tablero, te grabes y listo. Sigas manejando concentrada en el camino. Como debe de ser. Pero no, Chiquis Rivera prefirió manejar y decirnos y demostrarnos que estaba completamente sola. Por favor no sigan el ejemplo de Chiquis. El auto es para manejar, no para andarse grabando. Y menos si eres tú el que va conduciendo. Pero bueno, ese ya es otro tema del regaño de Chiquis. En este video lo que nos menciona Chiquis es lo siguiente. Si lo que Chiquis intentaba decirnos era que ella no estaba con Lorenzo, vaya que nos quedó claro. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí en el Muro de la Fama nos interesa muchísimo tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.